Han venido de distintas partes del país y hoy nos vamos con la primera barrilera. Atención señoras y señores, ¿dónde está la gente de San Antonio de Nicoya? Porque aquí tenemos a Abielca Arrieta Arias, 14 años de edad, monta su caballo Casino, viene de San Antonio de Nicoya, vámonos, listo el láser, listos los cronómetros de activación, listos señoras y señores, de las disciplinas que más me gusta en Costa Rica, la belleza costarricense, 14 años de edad, es hija de Yadira Arrieta Sequeira. Aquí arranca señores, aquí activa el láser, va por el primer barril derecho, coge el barril derecho, se le abre bastante el caballo, va por el segundo, lleva buen tiempo, vamos en el giro, 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 se abre bastante Abielca, va por el tercero, vamos a ver si hace la marca perfecta, vamos a ver si la hace, gira bien la marca perfecta, completa el trebo y vamos a la línea de fondo. 19, 1, 6, 9, 19, 1, 6, 9. Ya llegando casi a las semifinales del campeonato, la siela de Barrilera, se está viviendo la emoción por la pantalla de su canal 13, cortesía de Monster Energy. Segunda participante en su primer hit, apenas tiene 11 años y ya está calificada en esta semifinal. Ella viene de Cartago, monta su caballo Conde, no, perdón, ella es María Celeste Rojas, montando con 11 años a su caballo Argus del Huarco de Cartago. Nos vamos con la barrilera número 2, María Celeste, 11 años señores, póngale cuidado a esta jovencita y ya se proyecta como una de las grandes de Costa Rica. Aquí arranca la jovencita, lo escucha el público, va por el primer barril. Atención señores, 11 años de edad, gira bien el primer barril, va por el segundo, atención, atención, atención. Vamos a ver, gira bien el segundo, no se preocupa, se le abrió bien. Vamos a ver si hace la marca perfecta, no tocará el barril. Vamos a ver, y el público se emociona con 11 años. Tiempo, 19, 3, 0, 5. 19, 3, 0, 5. Un increíble tiempo para ese primer hit de las barrileras, el campeonato nacional lo está viviendo por la pantalla de su Canal 13. Nuestro canal, disfrútenlo, sígalo viviendo por supuesto y cuéntele a toda la familia. A través de Canal 13 señores, viene el tercer participante en su primer hit, ella viene desde Puriscal, tiene 24 años de edad, Mariela Villalobos, viene patrocinada por Store Puriscal y Mecate Superior. Nos vamos con Mariela, tercera participante, 24 años. Aquí arranca bien por el primer barril. Dios lo anduvo tocando, lo botó, tiene 5 segundos de penalización, va por el tercero, segundo barril. Gira bien el segundo, déjame el aplauso, todavía tiene posibilidades. Es una gran corrilera, aquí va llegando, llegando, llegando a la línea de fondo. Tiempo. 17, 8, 0, 8. 17, 8, 0, 8. Un excelente tiempo. Más 5 segundos de penalización por votar uno, 22, 8, 0, 8. Un excelente tiempo para ese primer hit, como así la penalización, esta muchacha, esta campeona, en esta disciplina que gusta y encanta, usted la está disfrutando por su Canal 13 totalmente en vivo, cortesía de Monster Energy, en nuestro penúltimo día, Frank Mina. Así es, una de ellas será la ganadora mañana, si Dios lo permite. Estamos listos, 9, 3, 0, verificamos los jueces. Cuarta participante, ahora sí, 11 años tiene. Ella viene de Cartago, Montez, Ucahuay, Oconde, Mariagel Fernández Mejía. Póngale cuidado. Aquí viene la cuarta participante, señoras y señores. En las barrileras, 11 añitos tiene. Póngale cuidado, coge el barril izquierdo. Atención, señores, vamos a ver esta jovencita, vamos a ver, va girando, girando, girando. Gira bien en el primer barril, va por el segundo, no escucho al público, no escucho a Costa Rica, no escucho a Zapote. Gira bien en el segundo, va por el tercero, marca perfecta, marca perfecta, marca perfecta. Tiempo, 17, 4, 9, 1, 17, 4, 9, 1. Un tiempazo, Frank Mena, un tiempo, Monster Energy. Se lleva esta quirete increíble en esta disciplina que gusta y encanta. Coman de 365 días de prepararse para llegar a la arena más codiciada de Costa Rica. Señoras y señores, ya tuvieron su primer hit, su primera participación. Vienen otra vez en su segunda hit. Ella es Vierca Arrieta, hija de Vierca Arrieta. Nos vamos, 14 años de San Antonio de Nicoya, donde está la gente de Guanacaste, cuando aquí arranca al primer barril. Atención, señores, gira, 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 se le abre bien el caballo. Vamos a ver el segundo, atención, lo vivimos a través de Canal 13, vívalo, disfrútalo. Esto es Zapote, va por el tercer, vamos a ver si hay marca perfecta, vamos a ver, gira bien el tercer barril. Emprende la carrera, el público le aplaude. Tiempo, 19, 0, 3, 2, 19, 0, 3, 2. Y vamos pasando al segundo hit, Frank Mena. Vamos pasando al segundo hit y disfrutando del campeonato de las sielas de barrineras desde Zapote, porque Zapote es Zapote. Otra vez, en su segundo hit, viene el barco de Cartago, monta su caballo, Argos, 11 años tiene. María Celeste, Rojas Martínez, nos vamos María Celeste, cuando quiera, aplaudirle, tiene 11 años. Aquí arranca por el segundo barril, por el primer barril, perdón. Aquí gira bien el primero, aquí está donde está la gente de Cartago, no escucho a la gente de San José, no escucho a la gente de Cartago. Gira bien el segundo barril, va por el tercero, lleva buen tiempo, marca perfecta, marca perfecta, marca perfecta. No lo toca, viene la línea de fondo. Tiempo, 18, 5, 5, 5, 18, 5, 5, 5. Otro super tiempazo está viviendo, cortesía de Monster Energy. Otro tiempazo de las increíbles barrineras en Zapote. El Campeonato Nacional, lo vivís por nuestro canal, Canal 13. Ok, señores, tercera participante, una vez más de Puriscal, se presenta Mariana Villalobos, 24 años. Viene en su caballo comando y ya estamos listos, cronómetro se activa. Cuando pase el láser, es una contrarreloj, aquí viene y arranca Mariana Villalobos. Viene desde Puriscal, va por el barril, va por el barril, gira bien el primer barril, va por el segundo. ¿Dónde está la gente del Chicharrón? ¿Dónde está la gente de Puriscal? Va a girar, 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 gira bien el segundo, va por el tercero. Vamos a ver si hay marca perfecta, vamos a ver si hay marca perfecta. ¡Ay! No lo toca, emprende la carrera. Tiempo, 18, 0, 9, 8, 18, 0, 9, 8. En este segundo hit mejoraron muchísimo los tiempos, señoras y señores, están viviendo el campeonato nacional de barrineras en vivo desde Zapote, la reina más codiciada de Costa Rica. Atención, señores, nos vamos a la cuarta y última participante en su hit. Aquí vamos a ver, porque una de ellas será la ganadora a pasar a la gran final. Señoras y señores, llamamos a María Ángel Fernández Mejía, 11 años esta niña de Cartago. Y póngale cuidado, porque aquí arranca por el barril izquierdo, señores. Viene de Cartago, va por el primer barril, gira bien el primer barril, va por el segundo, va por el segundo. Vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver, girando, girando, girando. Lo vivimos a través de Canal 13, gira bien el segundo, vamos a ver si hay marca perfecta, vamos a ver. ¡La hay! ¡Uy! ¡La anduvo tocando ahí! ¡Tiempo! 17, 0, 8, 6. 17, 0, 8, 6. Más 5 segundos de penalización. 22, 0, 8, 6. El tiempo del segundo hit del Campeonato Nacional de Barrileras y el público aplaude de esta forma. Señoras y señores, vamos a la tigre. Gracias a todas las personas que han apoyado, que han disfrutado de esta bonita experiencia de la barrilera Luis Carlos Monge. Definitivamente un juego, pero bastante impresionante y demás. Y la gente se emociona muchísimo y así se los hace saber a ellas con ese aplauso que les regalan. Vamos con Steven Baragona, que tiene más información.